¡Genios! No me lo puedo creer, pero ya estamos aquí un año más. Séptima edición del Fernando Ameida World Tour. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y aquí estamos con el más grande del golf. Una leyenda de aquí del canal, un personaje legendario. Un juego que nos gusta mucho, con el cual siempre nos reímos muchísimo. Y nada, este año venimos con novedades al World Tour. Venimos con nueva bebida, nuevo picoteo, nuevas reglas. Ahora comentaremos todo al principio. Pero bueno, lo primero, que espero que lo paséis muy bien, que es un vídeo que sabéis que hacemos aquí una vez al año y que, bueno, pues lo pillamos con muchísimas ganas. Yo tengo muchas ganas de Neoturf. Desde el año pasado, cuando hicimos el World Tour, luego después de eso, tuvimos por aquí un mes después o así, tres o cuatro semanas después, hice un vídeo también porque había estado haciendo puntuaciones online y desde entonces llevo sin jugar a Neoturf. O sea, que son casi 12 meses sin jugar y bueno, pues hacemos esto casi todos los años, lo pillamos aquí un poco. A ver, es un juego que me gusta mucho, que lo conozco, que se me da más o menos bien, pero bueno, son 12 meses casi sin jugarlo. Entonces, a ver qué sale. Venimos un poco a ciegas y eso también, pues, añade un poquito más de emoción, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué tal va este año. Comentamos un poquito, si queréis, las reglas al empezar. En primer lugar, ¿qué tenemos? Bueno, este año tenemos, mira, tenemos de picoteo, tenemos aquí, pues, un poquito de todo. Cacahuetes, avellanas, almendras, maíz... No tengo mucha hambre tampoco ahora, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Este año tenemos nueva bebida, genios. Comprada expresamente para el World Tour porque el nombre os va a gustar. Esto yo creo que va a ser lore del canal a partir de hoy. O Carballo. Ojo a la marca, ¿eh? Como Almeida fala portugués, pues, O Carballo. Esto es licor de hierbas, que normalmente son muy suaves, pero este tiene 30%. Lo he probado y pega duro, ¿eh? Pica, pica. Así que, O Carballo. Y tenemos también Crunch. Que ya me he comido la mitad de la tableta estos días, pero bueno, me queda otra media aquí para el World Tour. A ver si hay suerte y podemos comer alguna onza que ahora explicaremos en qué condiciones lo vamos a hacer. Así que, bueno, como todos los años, sabéis que tenemos una serie de objetivos. En primer lugar, y de reglas. Cada vez que hagamos un golpe mejor que Verdi, es decir, Eagle, Albatros, Oyo en Uno, todo lo que sea mejor que un Verdi, chupito. ¿Bien? Esto es como el año pasado y como todos los anteriores. Perfecto. Cada vez que ganemos un campo, independientemente de la puntuación, cada vez que ganemos un campo, chupito. Pero este año, además de chupito, chupito y crunch. ¿Vale? Chupito y crunch. Si ganamos un campo. Si hacemos en un campo menos 10 o mejor, chupito. Aunque no ganásemos el campo, pero si hacemos menos 10, chupito. ¿Bien? Y luego, este año tenemos dos novedades. Una que sería el especial sobacos, que sería cada tres levantadas de sobaco de Almeida en el green, chupito. ¿Qué es lo de levantada de sobaco? Sabéis que cuando, dentro de green, Almeida hace un pad desde bastante lejos, levanta los brazos si se le ve en las sobaqueras. ¿Vale? Cada tres veces que ocurra eso, chupito. Entonces, este sería el especial sobaco. Y el especial o carvallo, que va a ser muy difícil y no creo que lo consigamos, pero bueno, por poner ya un objetivo como que mucho más ambicioso. Si al final del vídeo, entre los cuatro campos, hacemos menos 40 o mejor, el especial o carvallo serían tres chupitos seguidos. No creo que lo vayamos a cumplir. El año pasado hicimos menos 36. Por eso este año ponemos menos 40. Pero creo que la puntuación del año pasado es una puntuación muy buena en lo que es el global de los cuatro campos, teniendo en cuenta que esto se juega una vez al año, que son los cuatro campos seguidos, con lo cual no te puedes permitir ningún error en ningún campo, porque es que en el momento que cometas un doble o un triple bogey en cualquiera de los cuatro campos, lo del menos 40 se te va al hoyo. Entonces es muy complicado. Y encima teniendo en cuenta que no estamos tampoco aquí con la concentración máxima, sino que estamos con las risas, con Almeida, con chupitos, picando. No son las condiciones de estar 100%, ¿vale? Pero bueno, da igual. Eso da exactamente igual. Almeida se crece ante la adversidad. Así que, suponiendo que ocurriese eso, menos 40, que insisto en que es una puntuación que me parece muy bestia para hacerla en el vídeo, pero, como el año pasado hicimos menos 36, pues es por subir un poquito el listón. ¿Vale? Especial o carvallo. Y luego también, que se me ha olvidado, cuando salen los concursos, esto del drive más largo, dejarla más cerca de bandera y demás, si ganamos alguno de los concursos, chupito también. ¿Vale, genios? Pues nada, vamos allá. Yo os recomiendo que os cojáis algo de picar, porque estos vídeos son largos. Entonces yo os recomiendo que cojáis algo de picar. Así que vamos allá. Nada, no me puedo creer que estemos aquí un año más, que estemos otra vez aquí con Power Golfer, qué genio más grande, Fernando Almeida, fijaos en las estadísticas, absolutamente lamentables en todo, salvo en Drive, pero bueno, es el más grande, es el más grande de todos, ahí está Fernando Almeida, qué maravilla de jugador, qué auténtico ídolo. Este año vamos a hacer una cosa que creo que no hemos hecho nunca, lo estaba pensando también estos días, orden alfabético, pero en español. Porque hemos hecho orden alfabético según el juego, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, la inversa y tal. Este año vamos a hacerlo en orden alfabético español, por tanto, Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón. Ese va a ser el orden que vamos a seguir este año en el World Tour. Así que bueno, vamos allá genio, good luck, la vamos a necesitar. Bueno, empieza el World Tour, primer golpe del World Tour, estoy emocionado genios, qué emoción, qué emoción, primer golpe del World Tour, ahí está, drive inicial, aquí, bueno, en estos primeros hoyos sobre todo hay que intentar que no se nos escape ningún Verdi y poco más, ¿no? O sea, tampoco aquí al principio tampoco hay mucho que rascar, simplemente eso. Por ejemplo, lo que ha estado a punto de pasar ahí, casi nos quedamos cortos, casi se queda corto Almeida ahí, ¿eh? ¿te imaginas primero yo del World Tour y Almeida no hace Verdi? Bueno, ahí está el genio, ¿ves? Aquí levanta los brazos pero poquito, pero cuando el pat es más difícil y sobre todo es desde más lejos, es más larga la distancia, levanta los brazos y le ve los sobacos, pues cada tres veces que ocurra eso, chupito. Bueno, genio, vamos allá. Vale, hay que superar el montículo que hay en medio. Vamos allá, genios. Sí, bueno, ahora al principio un poco calentamiento y lo dicho y sobre todo no cometer errores, es lo más importante. No cometer errores. Esa parece bastante buena. A ver si superamos sobre todo el montículo, es lo más importante. Bien, buen golpe de Almeida. Se ha quedado un poco ahí clavada en la rampa de todas maneras, ¿no? Hostia, se ha quedado aquí un poquito clavada en la rampa, me da la sensación. No me fastidies. La ha metido Almeida pero porque la hemos desviado un puntito hacia la derecha que si no, no la metíamos, ¿eh? ¡Qué maestro! Almeida lo querés engañar a estas alturas con filigranas. ¡Qué maestro más grande Almeida! ¡Vamos, genio! Bueno, ahí empieza con menos dos en dos hoyos. Esto es muy largo, esto... Vale, par tres. El green está en alto y la bandera está en la parte de atrás. ¡Uy! ¡Primer concurso! ¡Genios! ¡Ojo! ¡Primer concurso del World Tour! A ver, a ver, a ver, a ver qué puede hacer Almeida. Vamos a ver, genios. A ver ese golpecito un poco largo quizá. ¡No, no! ¡Es buena! ¡Es buena! ¿Puede ser el primer chupito? Yo creo que va a ser el primer chupito. No me he fijado en la distancia. Creo que eran tres metros y pico. ¡Primer chupito del World Tour, genios! Ahí está Almeida. ¡Uy! ¡Qué sonido más maravilloso, genios! ¡Uy! ¡Primer chupito del World Tour! ¡A vuestra salud, ¿eh, genios! Vamos a hacerlo a siempre que dure. Voy a hacer el golpe primero. No nos despistemos. Un puntito yo creo que es suficiente. Ahí está. ¡Primer chupito, ¿eh, genios? ¡A vuestra salud! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, cómo pica! ¡Hostia, cómo rasca esto! ¡Es que engaña porque dice el licor de hierbas! ¡No, no! ¡Pega, pega latigazo! Bueno, parte superior derecha. Aquí... Algo así, ¿no? ¿Es este hoyo? Altura un poquito. ¡Aaah! ¡Nos ha faltado un pelo para superar! Bueno, no pasa nada. Parte superior derecha, ¿eh? Eso es lo que hay que intentar. Por lo menos sacar el verde. Un eagle es una cosa extra. Cuando ocurre un eagle, perfecto. Pero al final, de cara al récord global de 40 por debajo de par o de cara a ganar campos, lo más importante es no cometer errores. No es cuestión de hacer un golpazo y luego cagarla en tres sitios. Es cuestión de tener constancia, sobre todo. ¡Bueno, Almeida! ¡Qué golpecito! Eso es, eso es. Lo veo fino, Almeida, de todas maneras. Lo veo fino, de momento, Almeida en el World Tour, ¿eh? ¡Joder! Menudo latigazo me pegaba el Ocarballo, genios. Menudo latigazo pegado Ocarballo, ¿eh? Es que engaña, engaña. Porque le corte hierbas y tal. Sí, sí. Rasca, rasca. Bueno, estamos con menos cuatro, ¿no? Menos cuatro en cuatro hoyos. Buen inicio, ¿eh? Buen inicio. ¡Vamos, Almeida! ¡Vamos, genio! Vale, ahí hay que superar el montículo. Es lo más importante, ¿eh? Sí. Para evitarse un lío. Y yo creo que... Esto sí, ¿no? Algo así. Ahí está. ¡Uf! Un golpe es un poco largo. Bueno, pero si acaso nos pasamos de largo es casi lo mejor que nos puede pasar. Pasarnos un poquito de largo. Sí. Fuerza justa yo creo que debe ser suficiente. Buah, hemos tocado en un árbol, genios. Hemos tocado en un árbol ahí, ¿eh? Bueno, primer pad delicado para Almeida. Le pega al maestro. ¡Qué golpe de Almeida! Pero vamos, pero es que ni le ha temblar la muñeca. Ahí está. Levantamiento de sobaco. El primero. Cada tres de estos chupito también. Esto es cuando el pad es un poco más difícil y sobre todo desde más lejos. Cada tres de estos que llevamos una hora chupito. Vale, ahí la rampa está... O sea, la bandera está en muy mala posición ahí, ¿eh? Pero muy, muy mal colocada ahí esa bandera, ¿eh? Aquí casi que... Creo que lo que vamos a intentar en vez de intentar... Porque, hombre, claro, tienes que pillar la rampa desde arriba y que la bola vaya cayendo rampa abajo pero eso va a ser un problema. Vamos a intentar casi más bien, creo yo, dejarla por la parte derecha. Se nos ha quedado un poco corto el golpe, ¿sabes? Yo lo que quería intentar era eso, parte derecha. Bueno, vamos a ver qué pasa. Golpe muy difícil este, ¿eh? Para un golfista veterano. Ahí va Almeida. No. Cuidado con este hoyo que se puede complicar, ¿eh, genios? Sí. Este tipo de hoyos son los que se pueden complicar, ¿eh? Vamos a ver, Almeida, World Tour. Venga, viene el golpe de Almeida ahí salvando el par. Vamos, vamos. Es que estos hoyos son traicioneros. Como empiezas a ir rampa arriba, rampa abajo... Nos hemos quedado cortos porque la idea era dejarla un poquito más adelante pero por la parte derecha como habíamos hecho el golpe... En fin, hemos salvado ahí los muebles. Vale, parte izquierda antes de caer. ¡Uy! Cuidado, que no es largo, ¿eh? Se puede conseguir el chupito, ¿eh? Lo que pasa es que hay viento en contra. Vamos a intentarlo, genios. Vamos ahora a Almeida. ¡Grande genio! ¡3-14! ¡Lo consigue! Creo que en caso de empate nos lo dan. Creo que nos lo dan, ¿eh? Ahí está, chupito, chupito. Vamos, vamos. Empieza aquí a rolar ya la botella, genios. Ahí está. Maravilla total. ¡Uf, ahora hay más viento. Aquí... Estoy por decirte que la vamos a meter a esto rosca, ¿eh? Golpeo aire, tribela. Vamos a pegar la altura. Vamos a ver el golpe del maestro. No. Ha faltado un poquito de fuerza por el viento. Vamos a ver ahí qué tal. Buen golpe de Almeida, buena recuperación desde el Heavy Raph. Bueno, es un golpe para Verdi este de ahora, o sea que... Bien. Ahí está. Verdi suave. Hemos perdido la oportunidad si la hubiéramos metido en Green de ir a por un Eagle. Pero bueno, no pasa nada. Estamos bien de momento. Hemos empezado bien. Es que, o sea, si el objetivo es menos 40 haremos más de 40 Verdis en este vídeo. El problema no es hacer más de 40 Verdis. El problema es no cometer errores. Parte derecha. Vale. Vamos a darle ahí altura. Buena bola. ¡Ah! Le ha faltado un puntito de fuerza, tío, para que... Se puede meter igual, ¿eh? Pero para que hubiera sido un golpe todavía más sencillo... La mete, la mete. Bien, Almeida, bien. Al final ha dado igual porque ha metido el Verdi igual, pero ahí nos ha faltado un puntito para que se quedara el montículo. De todas maneras, el punto fuerte de Almeida de nosotros, en los World Tours, siempre es la lectura de Green y los golpes dentro de Green. Es donde Almeida marca la diferencia, creo yo, históricamente. Vale, parte izquierda, abajo. Cuidado con ese montículo. Esto aquí será casi 100%, ¿no? Vale, bien. Vale, parte izquierda hemos dicho, con lo cual ahí deberíamos estar bien colocados. Sí, aquí tenemos una visión perfecta, vamos. Parte izquierda, abajo, vale. Un poquito de fuerza, le pegamos ahí. 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 Error de Almeida, genios. Error de Almeida. Ha faltado un poquito de fuerza. Es que, claro, hemos visto la distancia y nos ha engañado porque realmente el agua estaba muy cerca de la bandera. Bueno, esto es para Bogi, ¿eh? No es el fin del mundo, igualmente es un buen inicio en los primeros nueve hoyos, pero lástima porque ahí perdemos un golpe de los verdis que habíamos hecho, que es lo que decimos. verdis vamos a hacer mucho más de 40 en el vídeo, pero haya cometido un error Fernando Almeida, genios. Bueno, menos seis en nueve hoyos igualmente está muy bien, ¿eh? Es un muy buen inicio. La lástima es que podría haber sido menos ocho, pero bueno. Vamos a ver, genios, ¿qué pasa? Vale, Montículo. Vamos allá. Ahí yo creo que podríamos hacerlo así para no llegar hasta... Eso es. Montículo hemos dicho, vale, aquí vamos a dejarla un poquito corta. Vamos a pegarle más flojito. Algo así puede estar bien. Vale, perfecta la posición. Y ahora Montículo para aproximar bien y tener un golpe cómodo a bandera y buscar el Verdi. Aquí tomarás cuidado porque tenemos los árboles delante. A ver si nos la van a liar. Creo que así debe estar bien. La levantamos todo lo que podamos. Buen golpe de aproximación. Iba a decir magnífico golpe de Almeida. ¿Qué ha sido eso, genios? ¿Qué ha sido esa rampa? Igualmente la podemos meter, vamos Almeida. Vamos, genio. Genio del golf. Buen golpe de Almeida. Lo mismo de antes. Habría dado igual pero es arriesgar estas posiciones. Cuanto más se te complique pues más probable es que no te salga bien en el global del vídeo. Pero bueno, de momento la verdad es que estoy viendo Almeida muy bien dentro de Green y de momento seguimos en cabeza por cierto ya en el hoyo número 10. O sea que bien. Va, muy mal colocada esa bandera. Habría que dejarle la parte central por debajo. Green en alto además. Eh... Un golpe difícil este. Vamos a pegarle ahí. Altura. A ver este golpe que tal, genios. No es nada mala. ¡Qué golpe de Almeida! Justo lo que habíamos anunciado. ¡Qué golpe de Almeida, genios! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Muy buena oportunidad de Green. O sea, de Verdi. Dentro del Green. ¡Qué bonito ese Verdi de Almeida! Me ha gustado mucho este golpe. ¡Qué maestro! ¡El Mozart del Golf! ¡El Golfo de Mozart! ¡Ahí está Almeida! ¡Qué vividor, eh! ¡Qué vividor! No hay otra palabra que le defina mejor. ¡Vividor! Bueno, le abrimos por cierto. Cuidado. Dos golpes de hueco al segundo. Cuidado, genios. Vale. Montículo. Cuidado con no caer. Parte izquierda más bien para arriesgar menos. Uf, aquí esto, ¿qué? ¿Nos la jugamos, genios? Ahí a... Es que son mucho jugársela, eh. Yo creo que aquí más valdría buscar ciento... Es que no sé si era ciento noventa, ciento ochenta, ciento noventa quizá. Es que no lo sé. No sé cuántas yardas habrá ahí. Así un poco a cálculo. Buah, la ha clavado Almeida. ¡Qué maestro! ¡Qué magnífico! Parte izquierda hemos dicho más bien, no sé. Vale, pues... La levantamos un poquito. Altura. Vamos a ver ese golpe de Fernando Almeida. Se nos ha ido un poco largo. Pero es que tampoco teníamos visión. No veía dónde estaban los árboles, no me fiaba. Igualmente la rampa no está mal del todo, eh. Puede ser buena, eh. ¡Vamos, Almeida! ¡Qué golpe de Mozart! ¡Qué golpe de Mozart! ¿Sobacos? ¡Sobacos! ¡Dos de tres! A los próximos sobacos ¡Chupito, genios! Está bien la regla esta de los sobacos, eh. Está bien la regla de los sobacos, genios. Bueno, está jugando increíble de momento Almeida. Uf, ese montículo no me gusta un pelo, eh. Vale, parte derecha. Aquí además hay muchos árboles. Uf. No sé dónde colocarla. Ehm... Vamos a pegarle ahí duro. Va a pegar al 100% ahí, eh. ¡Uf! ¡Qué golpe de Almeida! ¡Ciegas! Parte derecha. Cuidado que no va a ser fácil el approach, eh. No va a ser nada fácil ese approach. Vamos a intentar dejarla justo al 50%. Ahí está. Ojalá sea un buen golpe del maestro. ¡Qué golpecito! ¡Casi la mete! ¡Qué trilero! ¡Qué intento de Almeida, eh! Hubiera sido Eagle. A ver si es buena esta Almeida. ¡Grande maestro! Bueno, bueno, bueno. Almeida, ya sin tonterías. Un gran inicio de Almeida, eh. Un gran inicio de Almeida. Lo que es sorprendente es que este tío lleve un año metido en la taberna. Eso es que es inexplicable. Bueno, es que le llevamos cuatro golpes de ventaja al segundo, eh. Es que a poco que este campo no la caguemos lo tenemos hecho, eh. Vale, par tres. Parte izquierda. ¡Uy, concurso! Vamos a ver. Parte izquierda. Uf, hay bastante viento. Igual con el viento que hay ya nos lleva hasta el hoyo. No lo sé, Genes. No lo sé. Yo la voy a levantar todo lo que pueda. No tiene mala pinta. Vale. Por lo menos la metemos en green. Es que lo que hay que hacer simplemente es no cometer errores. Con no cometer errores nos llevamos a este campo, eh. Y sería una oncita de grunge que es lo que más quiero. ¡Qué golpe! Y puede ser chupito porque creo que son sobacos. Creo que son sobacos. ¡Sobacos de Almeida! Sobacos de Almeida Sobacos de Camacho Conisco, con Iniesta Aquí estamos con el Fernando Almeida World Tour Véndolo desde la huerta murciana Vamos a echarnos aquí un chupito ¿Qué exhibición de momento de Almeida en Alemania, eh? ¿Está viendo lo Merkel desde la tele? Seguramente Vaya mierda de rampa Genios ¿Qué es esa rampa? Uf, qué poco me gustan esos montículos ahí, tío. Qué poco me gustan, eh. ¿Esto qué será? ¿240? Es que ¿cuánto puede ser esto? Es que no lo sé. Nos hemos quedado cortos, Genios. Esto es un problema. No llegamos desde aquí, eh. No llegamos desde aquí. Y no vamos a poder volver atrás, eh. Esto es una de las mayores putadas que te puede pasar en Neoturf, eh. No, esto aquí hay que pegarle ahora con todo, creo yo. Y confiar en que a Almeida se le aparezca la Virgen María. No. Estamos listos de papeles, creo yo, aquí, eh. Hemos tenido muy mala suerte, Genios. Fíjate que estaba yendo increíble el World Tour. No, es que no llegamos, no llegamos ahí, no llegamos. Es que no vamos a llegar. No vamos a llegar. Lo único que se me ocurre es hacer un golpe un poquito más de aproximación. ¿Hacemos otro intento? No llega, no llega. Pero yo creo que no llega ni al 100%, eh. Qué putada, Genios. Porque si te quedas corto no pasa nada. ¿Qué golpe es este? Es que no sé ni siquiera qué golpe es. Bah, estoy por pegarle corto y... y avanzar unas yardas, eh. Pero que va, que va, que va. Esto está perdido, Genios. Aquí ahora nos van a meter un paquetazo de golpe. Séptimo golpe. Buf. A ver hasta dónde bajamos. Todavía podemos ganar el campo, eh. Qué golpe, qué golpe más duro para Almeida. Con lo bien que lo está haciendo. Es que ha sido una putada. Se nos ha colado un poquito entonces cuando se te coló... Seguimos líderes. Vale. Hay esperanza. Es que yo lo que quiero por lo menos es ganar el campo. Podríamos haber hecho una puntuación increíble en Alemania, eh. Parte izquierda, Montículo. Va. Pero venga, yo lo que quiero es ganar el campo. Lo del récord global ya sabemos que va a ser muy difícil. Lo sabemos desde el principio. Pero yo lo que quiero este año es ganar campos. Para Chupito más Crunch. Venga, parte izquierda. Yo creo que esa tiene muy buena pinta. A ver si no nos equivocamos. ¡Buen golpe, Almeida! Qué recuperación psicológica del maestro. Va a ser un verde, va a ser un menos ocho. Es que igualmente la puntuación en Alemania está siendo muy buena. Pero es que podría haber sido escandalosa, eh. Es que íbamos con menos once, genios. Pero bueno, si nos acercamos en la órbita de menos diez, estaríamos un poco en el ritmo de ir al menos cuarenta que decíamos, ¿no? Así que bueno, está muy bien. Yo lo que quiero es ganar este campo. Quedan dos hoyos. Hay que asegurarlo, Fernando. Parte derecha. Cuidado con tanto montículo. Aquí pues un golpe duro ahí, ¿no? Un golpe ahí fuerte. No es fairway. No. Bueno, tampoco en dos golpes no lo hubiéramos metido tampoco en green. O sea que tampoco... Me refiero, no es grave. Uf, casi fuera el límite. Se la ha jugado Mozart. Se la acaba de jugar Mozart. Menuda la que se ha jugado Mozart. Sí, sí, sí. A ver, yo aquí quiero meterla en green. Eso es lo más importante. Meterla en green. Joder, se ha quedado al límite justo, tío. Bueno, pues nada. Habrá que buscar un golpecito así. Nos quedamos ahí justo para salvar el par. Eso es. Salva el par Almeida. Lástima. Pero bueno, esto es largo recorrido. O sea, esto es lo que decimos siempre. Ahí está el truco de la cartera, ¿eh? Qué maravilloso truco. Técnicas de supervivencia para ahorrar, ¿no? La mujer se gastaba, se fundía la pasta en zapatos, en joyas y en tonterías. Y Almeida tuvo que aprender a ahorrar pasta con los colegas, ¿no? Ahí vas al bar, haces que vas a sacar la cartera para no quedar mal, ¿eh? Parte inferior. Por lo menos para que parezca que tienes interés, pero las intenciones de pagar son cero. Bueno, genios, aquí yo creo que vamos a hacer un golpe conservador, ¿no? Uf, hay mucho viento a favor ahí, ¿eh? ¿Qué demonios es esto? Tanto viento a favor. Muchísimo viento a favor, ¿eh? Bueno, pero vamos a conservar. Con un par ganamos el campo. O sea, que eso es lo que hay que buscar. Un par al menos. Hemos dicho parte inferior, ¿vale? Ahí supongo que nos frenará un poquito el aire. Pero lo hemos metido bien, lo hemos metido bien, bien Almeida. Puede ser un verde además. Y sería menos nueve, ¿eh? Vamos, Fernando. ¿Qué ha pasado ahí? Me han engañado los gráficos del juego. Había rampa. Bueno, aseguramos el par. Ganamos el campo. Combo increíble. Ahí me han engañado los gráficos del juego. No parece que hubiera rampa. Una oncita aquí de crunch. Victoria, victoria. Menos ocho en Alemania. Onza de crunch, genios. A vuestra salud. Y chupito de Ocarballo. Ahí está la copa. Joder, empezamos ganando. ¿Algún año hemos empezado ganando el primer campo? Yomi no me suena, ¿eh? Se viene caguetazo negro. Yo creo con Ocarballo más crunch. Madre mía, genios. Ocarballo. Bueno, buena victoria. Muy buen inicio del World Tour. Entonces ahora tocaría Australia. Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón. Bueno, queda mucho todavía, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. A ver si hay suerte, hombre. El primer campo, ya lo he visto, que hemos estado muy bien. Sin ese puntito de mala suerte que hemos tenido en el hoyo número 15, creo que ha sido. Habríamos hecho fácilmente menos 12, ¿eh? Habríamos hecho menos 12 en el primer campo del juego, ¿eh? Cuidado, eh. Poca broma, ¿eh? Poca broma ahí con Almeida. Jo, habría estado increíble empezar con un menos 12 en Alemania, ¿eh? Pero bueno, que estoy contento igualmente. Esto aquí... Aquí vamos a poner Alma. Esta que es la versión de Play 4. Que por comodidad y sobre todo porque a la hora de renderizar, la compresión que tienen los archivos de la capturadora es un poquito mejor. Entonces se renderiza más rápido. Porque si no, con lo largo que es el vídeo, se lo capturo desde el PC. Bueno, en cualquier caso, da igual. Victoria en Alemania. Que nos quiten lo bailado. Ya hemos hecho el World Tour de todas maneras. Sí, hombre, si podemos hacer ahora mejor y tal, perfecto. Pero que ya... Habiendo ganado el primer campo, es un gran inicio. Vamos a Australia. Este es un campo que me gusta mucho, ¿eh? Este campo me gusta mucho, mucho, mucho. Aquí mi mejor puntuación es menos 18, menos 18... Casi menos 20 creo que es mi mejor puntuación aquí. No me acuerdo ahora mismo cuál es. Tampoco importa, o sea, da igual. Tampoco pasa nada. Aquí no estamos para eso. Pero sí, sí, este campo teóricamente es en el que mejor puede hacerlo Almeida. Estoy viendo ahí que hay viento ahí, sí. Hay viento ahí en Australia. Vamos a ver ese golpe un poco corto quizá Almeida. No, bueno, está bien, está bien. Estamos a cero con lo de los sobacos, ¿eh? Me refiero que hemos hecho tres, por tanto, volvemos a empezar desde cero. Empieza con un verde Almeida. Siempre lo que decimos, en los primeros hoyos lo importante es no perdonar verdis. Luego la cosa se suele complicar, ¿no? Pero bueno. Hoyo número 2, Montículo. Vale, vamos a intentar buscarlo. Vamos a pegarlo ahí casi al 100%. Bueno, cuando digo el 100% me refiero a la fuerza extra. El 100% ya sé que es la barra que hay justo en el centro, pero yo digo el tope de todo, ¿vale? Montículo había ahí. Vamos a intentar dejarla un poquito larga para que llegue bien al Montículo, ¿no? Eso es. Pues si no, con el bote pierde un poquito de fuerza. A ver si hacemos aquí otro Verdi. Eso es. No he contado, pero ha habido varios chupitos ya en Alemania, ¿eh, genios? Ha habido varios chupitos. 4 o 5, por lo menos, ¿eh? Sí, 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 sí. Hemos empezado fuertes con Ocarballo. Bueno, pues empezamos bien en Australia. Este ya es... A ver. A ver ese Montículo. Vale, parte inferior izquierda. Aquí lo más importante a tener en cuenta es que estamos... Claro. Estamos en desnivel. Entonces. Vamos a pegarle ahí. Y ahí. Uf. Se la ha jugado Almeida, ¿eh? Un golpe de mucha confianza. Hay que tener mucha confianza para jugársela ahí como Almeida ha hecho, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro, ¿eh, genios? Bueno, se nos escapa el Verdi, lástima. Pero el par no... Sobre todo el problema es que te quedes corto y empieces a palmar golpes. Lo que nos ha pasado antes en Alemania en el hoyo número 15. Ese es el problema principal. ¿Qué es lo que os he dicho? O sea, nosotros vamos a hacer en este vídeo más de 40 Verdis. Pero claro, luego habrá algún error, alguna cosa, como lo que nos ha pasado ahí en el hoyo 15. Y eso te hace perder varios golpes. Ese es el problema. Bueno, par 5. Vale. Parte superior. No hay viento. Podríamos aquí buscar algún golpe así un poco más. Ya sabéis. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver ahí qué tal. No. Bueno, bien. Uf. Qué golpe de Almeida, genios. Pues desde aquí podemos buscar... Podemos, ¿eh? Y tanto que podemos. Podemos buscar green, ¿eh? Increíble. Va a buscar green desde aquí a Almeida. Qué maestro. Qué genio más grande del golf. La mete en green. La mete en green. Oportunidad de Eagle. Oportunidad de Chupito. Oportunidad de Carballo. Vamos, Fernando. Vamos, Almeida. Bueno, encima hay ahí desnivel hacia abajo. La rampa nos empuja hacia aquí. Pero que también tenemos el desnivel de esta. Yo creo que más o menos una cosa compensa a la otra, ¿eh? Vamos a ver. Le pega Almeida duro. Ahí está. ¡Qué lectura! ¡Qué lectura! ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué golpe! Es lo que he dicho. Digo, más o menos el desnivel natural del terreno compensa la rampa que hay que superar. ¡Qué lectura de green! ¡Qué chupito me voy a trincar, genios! ¡Un Carballo! ¡Qué magistral golpe! ¡Qué lectura de Almeida, eh! ¡Qué lectura de Almeida! Magistral completamente. Es que todos los años parece que dices, no, es imposible, es imposible. Todos los años se supera este trilero. Parte izquierda, montículo. Lo digo en voz alta, para mí mismo, porque si no, en cuanto se empiecen a acumular los chupitos, no vamos a ver tres en un burro. ¿Sabéis lo que os digo, no? Yo espero que ahí sea suficiente, no creo que haya mucha... Parte izquierda, montículo, he dicho, ¿no ves? Pero me acuerdo porque lo he dicho en voz alta, si no, no me acordaría, eh. Va, esto va a ser un golpe complicado aquí, eh. Lo va a intentar Almeida porque es el genio del golf, pero este es un golpe de alta técnica. Altura, vamos Fernando, hojas de golpe, nada, bánker. Casi, casi, eh, no ha ido por mucho, eh. Buena recuperación, pelín corta, lástima, pero se puede salvar, se puede salvar el par. Par, vamos Almeida, eso es. Mientras salvemos el par, estamos bien, porque insisto en que vamos a hacer mucho más de 40 verdis en este vídeo. Mucho más que 40 verdis en este vídeo, seguro. Haremos 50, 55, pero luego va a haber unos cuantos hoyos en los cuales va a costar un poquito más. Montículo. Bueno, genios, aquí es cuando llega Almeida y se la juega del todo. Vamos a intentar meterla en green desde aquí. La levantamos, eh. Le pega Almeida. ¡Ojo al golpe! Lástima que ha chocado en el árbol. Iba dentro de green, eh. ¡Qué golpe era, genios! ¡Qué golpe era! ¡Qué golpe era! Un poco largo me voy a quedar ahí ahora encima, tío. Ahora se me va a ir larga esta. Bueno. ¡Qué golpe era, genios! Para ir a por el eagle, eh. Bueno, salvamos al verde, que está bien. A ver, que igualmente a lo mejor el eagle no lo metes, pero es una oportunidad. Lo mismo que en el hoyo anterior hemos hecho el eagle, pero porque la metes en green, en dos golpes. Entonces tienes una oportunidad de eagle. Entonces tienes una oportunidad de eagle. Parte izquierda. Hay que intentar... Sí, parte izquierda. Uh, que será suficiente. Vale. Bueno, cuidado porque es parte izquierda. Esto puede ir dentro de green también, eh. Esto... Genios. Esto puede ir dentro de green, eh. No, tanto no. Esto es mucho. Creo que esto es mucho, eh. Sí, nos hemos colado un poquito, genios. Lástima. Igualmente lo que decimos el verde, pero era una oportunidad de eagle otra vez, eh. Sí. Lástima que se nos escapa. Era una buena oportunidad de eagle. No quería darle al tope de fuerza, sino que darme un poquito corto del extra. Pero bueno, de momento vamos bien. Almeida va bien. Menos 6 en 7. Pero aquí podríamos ir ya con menos 8. O algo así. Parte derecha. Cuidado, concurso, eh. Parte derecha. Vale, vamos a ver. Vamos a darle ahí. Vamos a ver a Almeida. Cuidadito con el golpe. ¿Puede ganar el concurso? No me he fijado en la distancia. ¿Puede ganar el concurso? ¡Gana el concurso Almeida! ¡Otro más! Está, está desatadísimo. Es que estamos ganando además todos los concursos prácticamente, eh. En fin, genios. A vuestra salud. Va, pero con tanto licor de Ocarballo. Veremos a ver cómo llegamos al final del World Tour, eh. Voy a meterla lo primero. Con un puntito solo. Ahí está, que es suficiente. ¡A vuestra salud, genios! Es que no sé cuánto llevamos ya, pero en el rango de 10. En la órbita de los 10. Y todavía no estamos ni a mitad del World Tour, eh. Mala posición para esa bandera. Lo interesante sería quizá colarse, ¿no? Meterla por detrás. Mucho viento. A ver si ahí es buena. Sí, está bastante bien. Y habría que intentar, lo he dicho, habría que intentar colarse. Más que quedarse corto, irse un poco largo. Pero igual nos quedamos cortos, eh. No lo sé. Bueno, no. Está bien, está bien, está bien. Está bastante bien el golpe. Era la idea. Era la idea. A ver este golpecito. ¡Dentro, dentro! ¡Buen verde, Almeida! ¡Bien! Con tanto viento en contra es un buen verde este, eh. Este es el típico, yo que a lo mejor haces un Eagle. En alguno de los anteriores que se nos ha escapado el Eagle. Y aquí llegas y haces un par. Eso puede ocurrir perfectamente. Bueno, primera mitad de campo. Buenísima en Australia. Menos 8, eh. ¡Vamos, vamos, 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 Almeida! Pero estamos ahí al límite de ese puntito de suerte de que estaríamos en una progresión del menos 40 que nos habíamos marcado como objetivo. O sea, Almeida está en el nivel, eh. Buah, aquí buscar green. Se puede hacer en este hoyo, eh. Pero... ¿Qué hacemos, genios? ¿Me la juego? Me voy a quedar corto. Bueno, ya está. Igual con el 100% hubiéramos llegado justo al green, eh. Bueno, no pasa nada. Vamos, un poquito corta esa. A ver. Pelín corta. Sí. Es invocable, pero... Pero un pelín corta para mi gusto. Vamos a ver Almeida si lo arregla. ¡No! La corbata. Bueno, esto es un par. Tampoco es ningún drama, eh. Lo importante es que, por ejemplo, si llevamos menos 8, que no perdamos golpes. Que no bajemos a menos 7 o a menos 6. Que por lo menos mantengamos el menos 8. Y ya en algún hoyo siguiente se podrá mejorar el récord, ¿vale? Por cierto, estamos muy bien porque estamos menos 8, pero es que llevamos 6 hoyos menos que el segundo, eh. Vamos en progresión también de poder ganar este segundo campo, que sería increíble. No sé si alguna vez hemos ganado dos campos seguidos en Almeida World Tour, eh. Bueno, parte izquierda. A mí no me suena que hayamos ganado nunca dos campos seguidos en el World Tour, eh. Viene apurando ahí al límite, qué maestro. Además es que está muy fino Almeida hoy, eh. Es que hay que reconocer que está fino. Parte izquierda hemos dicho, ¿no? Me suena de haberlo dicho. Yo ya no sé dónde está, pero... Me suena que he dicho parte izquierda. Por eso lo digo en voz alta, precisamente, para estas situaciones. Ahí está, perfecto. ¡Qué bonito golpe! ¡Qué maestro del golf! ¡El golfo de Mozart! Vale, aquí le quitaremos un punto para que no se salga y haga la corbata. Ahí está, con suavidad. Perfecto. O sea, la idea en teoría es muy fácil. Es minimizar errores y rascar todo lo que puedas. Por ejemplo aquí, que era fácil meter el Verdi. Vale, venga, venga, venga. Genios, vamos. Vamos. Hostia, que si ganamos los dos primeros campos seguidos sería una pasada, eh. Part 3. Cuidado con ese bánker que hay ahí delante, que lo estoy viendo y tiene mala pinta. Vaya, además hay bastante viento. Vamos a levantarla. ¡Buen golpe, Almeida! ¡Qué golpe! ¡Qué golpazo, genios! Con ese viento. No es un golpe fácil este que acaba de hacer el maestro del golf, eh. ¡Qué bonito, genios! ¡Qué oportunidad de Verdi! ¡Qué bonito, Almeida! ¡Qué golpe más increíble en ese par 3! Con el árbol delante, con el bánker delante. Se saca ahí un golpe de auténtico trilero. Sobacos estamos a cero todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que aquí no había... Creo que no ha habido ningún sobaco en Australia. Bueno, quedan 6 hoyos. Tenemos 3 golpes de margen. ¡Buf! Lo tenemos muy bien para ganar este campo, eh. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Parte izquierda, sobre todo intentar evitar el montículo. Y sobre todo aquí, pues intentar... ¿Qué? Le pegaremos ahí fuerte. A ver si superamos los árboles. Vale, perfecto. Es que está fino, Almeida. Lo que me parece increíble, yo estoy ahora mismo... Seguramente es por Ocarballo. Que Ocarballo me hace ver luces de colores. Pero... Estoy sorprendido de llevar sin jugar a esto un año prácticamente, eh. Montículo, por favor. Joder, justo lo que no queríamos, tío. Suavecito. ¡Bien, Almeida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Almeida! ¡Vamos, Almeida! ¡Vamos, genio! No, pero en serio, ¿cómo puede ser que lleve sin jugar a esto? Bueno, no un año, pero 11 meses, 10 meses. ¿Cómo es posible, genios? ¿Cómo es posible? Está Almeida tocado ahora mismo por los dioses del golf. Mierda de rampa esa, eh. Cuidado con este campo. Cuidado con este hoyo. Este es el que te la puedes jugar en la roca, cosa que yo no voy a hacer ahora mismo. Vamos a asegurarla ahí. ¡Uf! Y tan asegurada, eh. Nada, y aquí viene el problema ahora de la rampa. Mucho viento en contra, además. ¿Qué hacemos aquí? La intentamos buscar recta. Un poquito de fuerza ahí. No mucha altura. Bueno, se ha quedado bastante enfilada, pero es difícil este golpe, eh. Almeida lo va a intentar. Va a pegar muy suave, tres puntitos solamente. Nooo, se le marcha Almeida al golpe. Era para verde, igualmente el par está bastante garantizado. Ahí está, mete el par. No es ningún drama. Pero son esas pequeñas oportunidades que se van perdiendo con el truco de la cartera. Que te podrían hacer estar ahora mismo en una puntuación escandalosa. En el conjunto de los dos campos, eh. Vale, par 5, parte posterior, derecha. ¡Uy, concur! Eso es cortito. Como no haya viento, chupito al canto, eh. Sí hay viento, sí hay viento. Y bastante además, eh. Cuidado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Banker, genios! Joder, qué montón de viento en contra que es esto. Yo creo que ya Neoturf está... Está queriendo meter un poquito de handicap porque ve que Almeida está desatado, eh. Bueno, a ver si hacemos al menos un par, que no nos compliquemos mucho. Creo que un par es totalmente factible aquí. Vamos a dejarla lo más cerca posible del green. Pero, hombre, pero si meterla en el bánker, Almeida. Habíamos dicho parte posterior, ¿no? Sí. Venga, no está muy clavada. Ahí está, buen golpe. Sería para salvar el par. Sí, yo creo que lo salva Almeida sin problemas. Ahí está. Bien, Fernando. Bueno, un poquito fuerte a entrar esa bola, pero bien, par. Ya está, había mucho viento. Esto es un nido que se te puede complicar por el viento más que nada. Seguimos con menos once, por tanto. O sea, que está súper bien. Tenemos el campo ganado, eh. Es que vamos a ganar los dos primeros campos seguidos. Historia totalmente esto, eh. Venga, par tres, parte inferior. Cuidado porque aunque sea parte inferior, aquí el palo nos engaña, eh. Yo iría por dos veinte, eh. Sí, 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 sí. No me fío de ir con dos diez, eh. Es que no me fío un pelo de ir con dos diez. Te quedas corto y te vas al agua. Pues dos veinte, pero más largo todavía, genios. Como que no, pero si se ha tocado... ¿Pero qué es esto, genios? Pero si se ha tocado tierra. Cuidado que se nos complica el campo, eh. Dos veinte. No sé si llegamos, eh. Es que ahora mismo estamos que no la vemos, eh. ¿Nos está pasando ahora lo mismo? Sí, sí. Nos acaba de pasar lo mismo que en Alemania. Yo creo que lo vamos a ganar igualmente porque teníamos mucho margen. Seguimos en cabeza. Pero hemos podido hacer una puntuación tremenda en Australia. Sobre todo de cara al récord de menos cuarenta. Que por eso precisamente es tan difícil hacerlo. Y se nos ha quedado ahí, genios. Hoyo, trampa este. Buen golpe de salida. Tenemos árboles delante, pero creo que no van a ser graves. Eso es. Tenemos una buena perspectiva la bandera. Qué lástima, genios. Qué lástima. Por eso siempre también hay margen de mejora en el World Tour, ¿no? Porque es que, claro. Estas son las cositas, por ejemplo, que en caso de haber entrenado. Buenísimo golpe este. Es que es eso. Siempre puede haber un hoyo puntual que te lo complique. Aquí un puntito de fuerza solamente, eh. Venga, hacemos un buen verde aquí para recuperar sensaciones. Buah, pero es que podríamos ir ahora mismo... Podríamos ir entre los dos campos menos veinticinco. Veinticinco. Sí. Pero bueno, si ganamos el campo igualmente, muy contento, eh. Además es un par cinco para cerrar. Bien. Parte izquierda. No hay mucho viento. A ver si superamos ahí ese bánker. Uf. Uf. Lo hemos superado, pero de aquella manera, genios. Nada, aquí ya no nos vamos a arriesgar, creo yo. Vamos a meterla en calle tranquilamente, sí. En complicarnos mucho. Ahí está. Un golpecito de cien yardas. Parte izquierda, hemos dicho. Así que si la dejamos bien colocada, pues tendremos un buen intento de Verdi. Tiene buena pinta, creo yo. Uf. Hay un poco de rampa entre medias, eh. Va a haber que calcular aquí. Sí. Algo así. Lástima. Bueno, con el par ganamos el hoyo en el campo igualmente. Perfecto, genios. Menos ocho en los dos, eh. Que está muy bien. Pero es que... Podríamos haber hecho menos doce en cada campo. Menos doce en cada campo. Bueno, victoria igualmente, genios. Crunch más chupito. Y nunca habíamos ganado dos campos seguidos en el World Tour. Y tampoco, por tanto, los dos primeros. Qué lástima ese hoyo otra vez. Qué lástima ese hoyo otra vez. Bueno, genios, a vuestra salud, eh. Segunda copa que se lleva el maestro del golf. Tomo aquí un crunch. Ahora nos toca Estados Unidos. Quizá el campo más difícil. Bueno, para mucha gente, la segunda mitad de Alemania es bastante difícil. Por todos los árboles y todo el tema. En fin, qué lástima, de verdad. Que es que han sido un hoyo en cada campo el que nos ha reventado. He reventado cuatro golpes de puntuación. Joder, qué lástima. Sí, porque de hecho el give up son cuatro golpes de sanción. El más tres del triple bogey y el más uno extra. Que ahora estaríamos en un global de menos 16. Pero es que podríamos estar a lo mejor menos 24. Estos son las puntuaciones del modo arcade. Que es que creo que en Play 4 no lo había jugado casi. Yo había jugado las puntuaciones de online. Bueno, genios, no pasa nada. Vamos bien igualmente, eh. Vamos bien. Coño, muy contento. Hemos ganado dos campos. Yo además sabía que el menos 40 es muy difícil. A no ser que en Japón hiciéramos algo escandaloso. Que tampoco es una locura. Se podría hacer. Pero está difícil el menos 40. Aparte que ya también en Estados Unidos habría que hacer ahora una puntuación muy gorda. Y este campo quizás el más técnico. O uno de los más técnicos. Vamos allá, genios. Vamos allá. Sea lo que sea, menudas risas, eh. Con O'Carballo. Es que O'Carballo también influye, hay que decir, eh. Hombre, claro que influye. No leemos estar ahí en tu casita concentrado ahí 100%. Hostia, a ver, esto es verdad. Que estar aquí con el cachondeo comentando. Con O'Carballo. Pero bueno, creo que eso añade mérito. O sea, creo que hay mucha gente que considera que esto también tiene un mérito extra. Por hacerlo precisamente de esa manera. Claro, es que es lógico. Es lógico. Primer verde del campo. Aquí en Estados Unidos lo que pasa es que hay también algunos hoyos. No sé la misma cuáles son. Pero sé que aquí también hay dos o tres hoyos que se te pueden complicar. Parte izquierda. Vamos a buscar por ahí, ¿no? Nos quedemos en los árboles. Que no nos molesten los árboles. Parte izquierda, eh. Un poquito largos quizá. Pero es por no arriesgar. Eso es. ¡Uy, qué golpe! ¡Uy, qué bonito ha podido ser! Era por no arriesgar el... 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 Bueno, pero un verde y fácil para Almeida. Muy buen golpe, eh. Está jugando muy bien Almeida, quiero decir. O sea... Más allá de un hoyo en cada campo que se ha complicado un poco. Pero está jugando en líneas generales muy bien el maestro del golf. Es así. Estamos con ceros o vaqueras de momento. Parte derecha, par tres. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, los premios especiales nos los hemos llevado casi todos, creo yo. Que eso también está muy bien. Esto va a ser un poco largo, ¿no? Almeida. Un poquito largos, eh. Pero bueno, se podría meter desde ahí, eh. No hay rampa. Con lo cual... ¡La mete! ¡La mete el genio! ¿Hay habido un bug gráfico? Genios, ¿qué ha pasado ahí? Esa bola se va fuera. Bueno, sobaqueras. Ahí está. Uno de tres. Sobaqueras. Ahí está, eh. Ahí están los sobacos de Almeida con un gran sudor. Sudor tropical. Sudor de Brasil. Va, vaya mierda de bandera. Ahí he puesto en mitad de la rampa, eh. Hay que intentar irse por detrás. Par cinco. Aquí esto... Tiene mala pinta, eh. Superamos los dos bunkers, que era lo más complicado. Nada, esto aquí un... Un eagle, ¿no? Aquí hay que buscar el... El verde. Eso es. Y ahora hemos dicho... Parte posterior. O sea, que si hace falta nos vamos un poquito largos. Ahí está, algo así. Pero no es eso lo que queremos. Qué pad más difícil, Genios. Se nos queda aquí, eh. Pad muy, muy difícil. Aquí podemos palmar golpes, pero de mala manera, eh. Bueno, Bobby. Mal asunto, Genios. Mal asunto. Estas rampas así es que... Pero eso ha sido todo consecuencia de una mala posición en el green. Que es... Está clarísimo. Cuando la bandera está colocada ahí tan mal... O eres muy preciso en el approach, o estás jodidísimo. Vale. Parte superior del montículo. No hay por qué darle el extra de fuerza. Con esto es suficiente. Montículo parte derecha, eh. Sí. A ver si ahí fuera suficiente. Cortísimo el medio. Ahora está el medio en este campo y está sufriendo un poquito más. Sí. Está sufriendo un poquito más el maestro del golf, eh. Le pega dura a Almeida. Se queda corto. Pensaba que quizá era suficiente con un puntito menos, pero no. Bueno, salvamos el par, que no es ningún drama. Pero aquí, aquí no está siendo tan brillante la puntuación de Almeida. Es que es muy difícil. Por eso, un poco lo que os comentaba. La lástima es no haber podido aprovechar las oportunidades que hemos jugado al nivel. En Alemania y en Australia, como para haber hecho menos veintitantos entre los dos. Y habríamos tenido una oportunidad, luego en el último campo en Japón, de ir a por el menos 40 global y a por el especial o Carballo. Vamos a pegarle a esto con el extra de fuerza. Aquí sí. Eso es. Viento ahí en contra. Bastante, de hecho. Yo creo que habrá que poner 190, ¿no? Porque es que con el viento en contra que hay, como no pongamos 190, es que nos come el aire, genios. Ahí está. Buen golpe. A ver si no hubiera rampa. No la hay. Cuidado que podrían ser sobacos, ¿eh? Genios. Cuidado que pueden ser sobacos. A esta distancia... Yo creo que pueden ser sobacos. Serían 2 de 3, ¿eh? Ahí está, ahí está. 2 de 3. Faltan solamente unos sobacos para Chupito. Venga, buen gol, Almeida. Vamos, genio. Genio del golf. Uh, está jugando Agassiz. ¿Habéis visto que hay un tío que se llama Agassiz? Va, este hoyo es mítico. ¿O este no es? No, este igual no es. Pero digo por los montículos circulares. Está en el centro. Parte central, ¿eh? Parte central. Es que ahí como te metas en medio de un montículo circular, está muerto, genio. Está muerto completamente. Venga, a ver si esta es buena. Un poquito corta quizás se puede quedar. Vamos, Almeida, genio. Bueno, salvaremos el par. Ahí está. De todas maneras, hombre, que nos quiten lo bailado. Que hemos ganado dos campos seguidos, los dos primeros además del vídeo. O sea que, estupendo. Y creo que el año pasado el mejor campo que tuvimos en el World Tour fue Japón. Fue nuestro mejor campo en el World Tour, Japón. Parte inferior aquí sin duda, ¿eh? No nos metamos en ese montículo. A ver. A ver. Veo. Ahora el 100%. 3.22. Hostia, ¿llegaremos ahí arriba? Ojo al golpe de Mozart Que la mete en green La mete Mozart en green Pues este es un golpe que es una oportunidad de eagle Increíble golpe de Mozart Voy a quitar un poquito de fuerza Por la caída más que nada Cuidado con esto, que lástima Bueno, pero bien, es un birdie fácil Hostia Es un birdie cantado Ahí está, buen birdie, buen birdie, Almeida Los mejores birdies son estos Los que tienes oportunidad de eagle Y en caso de que no lo hagas, pues te quedas ahí A un metro del hoyo, eso es lo ideal Bueno, estamos con menos 4 Eh, cuidado Estamos peleando por la victoria aquí también al final Parte superior Un poquito a la derecha Concurso Par 3 larguísimo, por cierto Sí Aquí yo creo que lo ideal sería un poco de curva Ahí está ¡Qué bonito el golpe! No va a ganar el concurso Pero va a ser otro birdie Buena Almeida, buena genio Bien Almeida ahí Buen golpe, buen golpe Es que si vas directo, si vas en línea recta Seguramente te comas el RAF Mucho mejor así Sin genios Bueno, menos 5 con 9 ellos Estamos a un golpe de los líderes O sea, que no va tan mal La lástima ha sido si hay un número 4 Pero bueno No puede salir todo perfecto Montículo A ver si superamos ahí el bánker Eso es Ahora estaba en la parte de arriba del montículo Son 75 yardas Es una distancia complicada de calcular con este palo Pero algo así es Más o menos Buen golpecito Bien Almeida Bien No Se nos cae Mala suerte ahí, genios Venga, buen golpe Bien, bien, bien Al final da igual Porque luego todos estos que decimos Que lástima Al final igualmente está invocando el pad Almeida O sea, que Genios, vamos, vamos Estamos a un sobaco de Chupito, eh Y se pone a un golpe del líder Se pone segundo André Agassiz Andrés Agassiz Otra rampa ahí del peo Otra bandera ahí en mitad de la rampa, genios Un cuidado Drive más largo ¿Podría haber Chupito? Podría haber Chupito Le pega duro a Almeida buscando el Chupito Vamos, genio Genio del golf 318 No ha Chupito por una yarda ¿Y dónde estaba la bandera? Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado, genios Ya se me ha olvidado dónde estaba la bandera De todas maneras, desde aquí no llegamos a Green, creo yo, eh Me la juego Yo creo que no llegamos a Green desde aquí, vamos ¡Ojo! ¡Con el golpe! ¡Con el golpe de Mozart! ¡Oportunidad de Eagle! ¡Oportunidad de Eagle! ¡Qué latigazo de Almeida Acaba de reventar el palo! Le pega suave ahí por la caída ¡Qué lástima! Bueno, pero es un Verdi, es un Verdi Creo que debe ser un Verdi, eh Debería ser un Verdi De Almeida Ahí está el Verdi Bien, bien, bien Ahora se ha recuperado un poquito Los primeros hoyos aquí en Estados Unidos no han estado bien Pero ahora se ha recuperado psicológicamente Almeida Y se pone líder Se pone líder Almeida Aunque estamos empatados con otros dos jugadores Cuidado ¡Hostia! Genios Cuidadito aquí, eh Me ha pegado un petardazo, por cierto Es que tengo ahí puesta la otra pantalla Me ha pegado un petardazo la capturadora No sé si tendré que... Lo bueno es que hay viento a favor Va, pero a ver si no vamos ahí fuera de límite, genios Voy a levantarla bastante Mucho viento a favor Cortos Con esto creo yo que será suficiente Nos vamos al RAF Uf, pues aquí se nos van a ir muchos golpes, eh Sí La dejamos ahí, que no está mal Será doble bogey, ¿no? Doble bogey A ver esta si la metemos ahí Eso es Nos quedaríamos con menos cinco Bueno Estamos a dos golpes del líder No es ningún drama Qué lástima, tío Qué lástima Es que, claro Despista mucho Con tanto viento Y es muy complicado calcular Claro O lo tienes muy entrenado Que lo tengas clarísimo Pero aquí es lo que digo Venir un año después Otra rampa mal Mal colocada Otra bandera ahí En lugar difícil Están tocándonos bastantes banderitas En lugar difícil, hay que decir, eh No es por nada, pero El juego se lo está tomando en serio A ver si la dejamos bien A ver si la dejamos justo en la parte izquierda Que sería lo ideal Algo así Que la dejamos justo en frente de la... Esa es la idea Más o menos Más o menos Podría ser un Verdi esto, eh Vamos a ver ese golpe de Almeida Bien Buen Verdi Eso es Venga Todavía quedan hoyos Todavía tenemos opciones de ganar en Estados Unidos, eh A pesar del percance en el agua Estamos con menos seis Y ya han terminado los dos de arriba, eh Tenemos cinco hoyos para hacer menos dos entre todos Serían dos Verdis de tres pares Se puede intentar Vale Montículo Buah, este es el de los bánkers, ¿no? El hoyo este Más o menos por ahí Vamos a ver, genios Bien Y ahora un poco cortos Sin superar el montículo para no quedar rampa abajo Estamos ahí enfilados en línea recta Más o menos por ahí Exacto, justo Bien Almeida Un poquito de rampa La mete bien Almeida Perfecto Cuidado que apretamos a los líderes, eh Nos ponemos segundos Vamos, genios Vamos Todavía no ha habido el tercer sobaco Estamos en un sobaco de chupito también, eh Ahí está Almeida Se pone segundo Y nos quedan cuatro hoyos para pillar a Kush Par tres Está en alto en green Y hay un montículo O sea que aquí habría que levantarlo un poquito A ver si ese golpe es bueno Ah, qué lástima Bueno No pasa nada, eh Pegamos a tope Es un buen approach Salvamos el par Nos siguen quedando tres hoyos para buscar un verde Necesitamos un verde En el global de los tres hoyos que quedan para ganar el torneo Bueno, es que imagínate que hacemos tres de tres Tampoco estaría nada mal, eh Ganar todos los torneos del World Tour Lo del menos 40 está muy bien Pero imagínate ganar todos los campos Eso también estaría muy bien, eh Otra bandera puesta ahí en mitad del peo En mitad del peo Buah, podremos superar Genios Qué bonita Almeida Qué atrevimiento y qué palmerazo Qué palmerazo nos vamos a comer Qué palmerazo nos vamos a comer Pero what is this Bueno, esto es un golpe solamente a la altura de los más grandes Solo Almeida puede intentar esto, eh Que nadie lo intente en casa Almeida intenta la rosca Increíble golpe La mete en green Qué golpe con la palmera delante Qué efecto Qué juego de muñeca Y ahí que está puesta la banderita en un lugar lamentable Genios, es que la bandera Es que es lamentable de dónde la han puesto, eh Qué lástima Es que era muy difícil Bueno, a ver si salvamos el par, eh Hemos dicho hace dos hoyos Lo de que tenemos cuatro hoyos para hacer un Verdi Todavía estamos esperando el Verdi Quedan dos hoyos Con un Verdi en global Ganamos el campo Pero Hombre, esto es un par 5 Montículo Pero hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que buscarlo aquí, eh Yo creo que es nuestra oportunidad, genios Yo creo que este es el campo para hacerlo, eh Este es el hoyo para hacerlo, eh Sí Meterla en green en tres golpes Dejarla cerca de bandera y Uf, aquí qué Buen golpe de almeida con rosquita Y aquí, desde aquí, intentar buscar bandera Para dejarla cerquita Eso es Algo así La levantamos lo máximo posible Puede ser buena Pfff, un poquito desviada Genios No quiero irme al último hoyo buscándonos el Buah, encima hay rampa Vamos a ver, genios A la juega almeida Qué golpe, qué Verdi Qué Verdi de almeida Además van a ser sobacos Voy preparando el chupito Voy preparando Carballo Se pone líder almeida Se pone líder almeida Se pone líder almeida Bueno, pero ahora nos hace falta un par Hostia, ¿podría haber otro crunch? Último hoyo Parte superior Joder, vaya rampa que hay Qué mala hostia que tienen estos Pero bueno, el hoyo no parece tampoco Tan difícil, o sea Podemos dejarla por ahí sin arriesgar mucho Ahí está, sin arriesgar mucho Y ahora simplemente es cuestión de irse Un poquito largos Sin caer en el rough Igualmente un par Nos da la victoria aquí en este campo O sea que tampoco hay que volverse locos La dejamos ahí Sin problemas Buen golpe Podría ser un menos 9 en Estados Unidos Sería la mejor puntuación hasta ahora Fíjate un campo que ha empezado difícil Y podría ser nuestra mejor puntuación hasta ahora en el World Tour Ahí está Pues un menos 9, genios Menos 8 y menos 8 Menos 16 y menos 9 Menos 25 Nos haría falta menos 15 en Japón No es imposible No es imposible Bueno, pero genios 3 de 3 Chupito y Crunch Os voy a decir una cosa Habíamos dicho que Que el especial o Carballo Era hacer menos 40 Pero yo creo No lo había pensado porque no pensaba que lo íbamos a hacer Pero yo creo que si ganamos los 4 campos del World Tour Hacemos 4 de 4 4 copas También habría que hacer especial o Carballo Creo yo ¿Os parece bien? Vosotros seguro que os parece bien Porque sería tomarme 3 chupitos heridos Así que En fin, genios A vuestra salud Otro World Tour más aquí con vosotros Qué maravilla No me lo puedo creer Pero Pero qué pasada estar aquí Un año más Y Crunch Esta es un poco más gorda esta onza Es una N Sacando músculos ahí Almeida Es que podríamos estar ahora mismo En condiciones de ir a por el menos 40 Increíble A ver, imposible no es El año pasado en Japón hicimos un menos 13 Con un menos 13 en Japón haríamos un menos 38 Lo que pasa es que me parece muy complicado No nos va a salir una partida tan buena en Japón ahora Sin entrenamiento de ningún tipo, no Pero bueno, da igual Exactamente, bueno Estamos ahora mismo con un menos 25 en global La clave en Japón sería hacer una muy buena primera mitad de campo Para mantener vivas las esperanzas Bueno, genios Último campo del World Tour 2021, eh Increíble que estemos aquí Japón Vamos allá De Japan Classic Fujiyama Oriental Vamos, Almeida Yo creo que lo va a dar todo Creo que lo va a pelear Es muy, 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 muy difícil Pero creo que lo va a pelear Por ese carácter que tiene luchador y Y de trilero Vamos, Almeida Yo no sé cuántos chupitos nos hemos tomado, genios Pero yo, acordad de cómo estaba la botella al principio Mira cómo va allá, eh Que le hemos comido dos dedos a la botella, eh Nos hemos tomado ahí dos dedos de Ocarballo Por un golpe a Almeida Es un ganador, sí Durante muchos años fue un perdedor Porque la mujer se gastaba la pasta en joyas Pero... Pero a día de hoy es un vividor Vividor ganador Eso es Un auténtico héroe de las calles El campeón del pueblo El Mozart del Golf El Golfo de Mozart Bueno, cuidado que están ahí los japoneses Si he visto a Yamamoto ahí, eh Parte derecha, vale Perfecto Qué bote justo para esquivar el bánker de Almeida, eh Parte derecha hemos dicho, eh Vale, la levantamos un poquito Tiene buena pinta Magnífico golpe de Almeida Evitando problemas Esto es un puntito de fuerza solamente No hace falta dos Ahí nos marca dos Pero en realidad es uno Es que los cuadraditos de... Los puntos de barra de fuerza del pack de Almeida Son muy gruesos Es lamentable, la verdad es que Es un jugador técnicamente muy pobre Almeida Pero es todo pelea Todo voluntad Todo trilería Todo alcohol Todo alcohol Almeida Esa es la cuestión Parte izquierda ¡Uy! ¡Concurso! Vamos a meterle gancho Para no arriesgar mucho Y altura sobre todo ¡Uy! ¡Qué bonito Almeida! Pero bueno, apoyándose ahí En el fuera de límites y todo ¡Qué maravilla! Genios ¡Qué golpe! Va a ser otro Verdi, eh Empieza bien Almeida en Japón, eh Sí Empieza con 3 de 3 O sea que la cosa no va mal de momento Lo que va mal es mi concentración El último Cuando llegas en el World Tour al último campo Estás ya con el cerebro derretido Genios Esto es así Es así Yo lo reconozco que llegas al último campo Y esto pega latigazo, eh O Carvallo Puf Pega uno en el latigazo Es increíble Parte izquierda Vale Buf, hay viento Bastante viento de hecho Lo mejor que la hemos podido colocar Pero aquí va a haber que meterle efecto Creo yo ahora No, no, no No tanto Está bien aquí Está bien aquí La levantamos eso sí Todo lo que podamos ¡Buen golpe de Almeida! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bien, Almeida! ¡Bien, maestro! ¡Bien, Mozart! Esto sí son 3 Cualquiera de estas Cono Carvallo Me voy a colar, eh Le voy a dar más puntos de la cuenta Wembert de Almeida 4 de 4 Estamos ya en las últimas Almeida, genio Vámonos De aquí directos a la taberna Por supuesto Ahora provisionalmente Estaríamos Menos 29 En el World Tour En el global de todo Pero bueno Aquí todavía queda mucho campo Par 5 Puede ser una oportunidad Ahí el montículo O sea Parte inferior Antes del montículo Y concurso No, por favor Otro Chupito No, Almeida Que no Como me tomo otro Chupito No, no Es que no vamos a poder, eh Buen golpe del maestro Oye, ahí podemos meterla Ahí arriba, eh Con un 2.40 Yo creo que con un 2.40 La metemos ahí arriba, eh La levantamos un poquito Bah, qué lástima Nos falta un poquito de fuerza Quizá por el viento Bueno, la dejamos cerca Es un Verdi Ya está Tampoco pasa nada Siempre lo que decimos, ¿no? O sea, si puedes ir a por el Eagle Perfecto Lo que es tener la oportunidad de Eagle Muy bien Pero lo importante siempre Es asegurar Verdi, 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 Verdi Bueno, genios Almeida lo sigue peleando, eh Lo hemos dicho que lo iba a pelear, eh Menos 5 en 5 Lo está peleando el trilero mayor, eh Uh, par 4 Creo que me la tengo que jugar aquí Creo que me la tengo que jugar aquí, eh Me la voy a jugar al golpe de todos los tiempos, genios Le voy a pegar ahí con todo La ticazo de Almeida No, no llega Es que no quería meter al tope Porque nos colábamos de largo La lástima es que hemos tocado en un árbol Por eso No hemos llegado al green A ver esta, ¿qué tal? Ah, nos vamos un poquito largos Almeida A ver si puede salvar al genio El Verdi, perdón Con este golpe Hostia Fuerte ¡La mete, la mete! ¡Gracias, juego! Ahí me he colado Os lo estaba diciendo Porque me lo veía venir Porque ya Cono Carballo, eh Bueno, seguimos bien Seguimos con menos 6 en 6 Oye, más no le podemos pedir al genio Lo está peleando con todo Hasta el último campo, eh Qué maravilla, Almeida Qué maravilla de persona Me cae bien Almeida Parte izquierda Viento del peo Parte izquierda Es que si no lo dijese en voz alta Os aseguro que no me acordaría En el segundo golpe De dónde hay que ponerla Venga, la levantamos ahí un poquito Vamos, Fernando Vamos, Almeida Un poco corta No, la mete en green La mete en green La mete en green Puede ser 7 de 7, Verdis, eh Ojo que lo está peleando Almeida, eh Quitamos un puntito de fuerza Suave, suave, suave Buen Verdi, buen Verdi Vamos, Fernando ¡Vamos, Almeida! ¡Vamos, Almeida! Cuidado que va con menos 7 en 7, eh Claro, habría que hacer menos 15 en 18 No, pero Es que luego se va a complicar mucho ¡Uh, par 5! Este sí es Este es el mítico hoyo El de los montículos circulares Parte superior, eh ¡Uh, mucho viento a favor! Esto es una oportunidad, eh Mucho viento a favor La podemos meter en green Desde aquí, creo yo, eh Yo, genios Me la voy a jugar Me la juego, eh Le pega con toda Almeida ¡La mete en green! ¡Coño, que se va al agua! ¡Joder! Es que claro, con tanto viento a favor Pero bueno, aquí lo que sí es cierto Que metemos un Pater La dejamos cerquita del hoyo Y hacemos menos 8 en 8 hoyos Genios, esto es otro verde Claro Es que es lo importante al final Un poquito corta quizá ¡La mete, la mete! ¡Uf! Ahí le hemos tenido que soplar un poquito No he comido nada de picoteo, genios Me he comido un cacahueta aquí, genios No he comido nada de nada Menos 8 en 8 No, increíble, increíble lo de Almeida, eh Montículo par 3 ¡Qué bonito, Almeida! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe más sabe! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro del golf! ¡La mete, la mete! Genios ¡Nueve verdis en 9 hoyos! Para mantener vivo el sueño Ahora mismo estamos menos 34 El objetivo para el especial Ocarballo era Bueno, y lo que sí que es cierto Es que el especial Ocarballo puede ocurrir igualmente Porque es que estamos con 3 golpes de ventaja sobre el segundo Podríamos ganar todos los campos del World Tour Es que lo de Japón ha sido increíble Esta primera mitad de campo de Japón ¡Genios! ¿Qué es esto? ¡Nueve verdis en 9 hoyos! Va, esa posición de bandera no me gusta Un pelo justo en el centro Nada, falta un poquito de fuerza Aquí hay que arriesgar ahora, eh Si queremos hacer algo ¿A qué hora hay que arriesgar, eh? Bueno, aunque en realidad no hay por qué Porque estamos bastante en línea recta con... Sí, pero nos vamos a comer el Bunker Que es el problema Vamos a ver a Almeida ¿Qué puede hacer ahí? Nada, comemos Bunker Mantenemos el sueño del especial Ocarballo todavía, ¿no, genios? Buen golpe ¡Uh! Venga, venga Por lo menos que salvemos el par Para poder ganar el campo Y que tengamos especial Ocarballo Especial Ocarballo Es que menuda ocurrencia, genios Es que, en fin Yo no sé cuándo nos van a echar de YouTube Pero será pronto Cualquier día nos echarán de Internet Bueno, primer no verdida Almeida Lástima Lástima Porque íbamos muy bien Par 5 Pero con agua de por medio No va a ser fácil esto No va a ser fácil esto Le pego directamente aquí a... Es que no sé qué hacer O no me la juego Es que no sé si jugármela Digo jugármela a pegarla aquí duro A pegarla ahí duro ¿Sabéis lo que os digo? Me la ha jugado Ya está Me la ha jugado, genios Almeida se la ha jugado Era parte inferior, ¿no? Sí Ahora nos meten aquí viento Los trilleros estos Le metemos un poquito de altura No tiene mala pinta Buen golpe Almeida Se la ha jugado Almeida ahí, eh Porque yo no tenía claras Las condiciones de Heavy Rough Cómo iba a reaccionar ahí la bola Vamos a ver este golpe ¡Qué bonito el Verdi! Verdi de Almeida Para mantener vivo el sueño ¿El objetivo era cuánto? Menos 15, ¿no? Creo que estamos en menos 10 No, pues no sería increíble Lo que está claro Es que menos 40 Lo podemos hacer Si no hoy Otro día cualquiera O incluso menos 50 Porque es que Hemos tenido dos hoyos Que nos han penalizado un montón En Alemania y en Australia Es que estaríamos ahora mismo Ya en el récord Parte izquierda, ¿eh? ¡Uy! Concurso Puede haber chupito Casi que prefiero que no, genios Casi que prefiero que... Estoy por quedarme corto A posta No, hombre Eso tampoco Pero que... Parte izquierda Hemos dicho, ¿eh? Parte izquierda Parte izquierda Vamos a buscarlo Genios Lo buscamos ahí, ¿eh? Buscamos ahí esa parte izquierda Buenísimo golpe de Almeida ¡Qué golpe de aproximación! Nos vamos a poner con menos 11, ¿eh? Insisto en que el año pasado en Japón Hicimos menos 13 O sea que no era ninguna locura Tampoco Lo del menos 15 Pero claro, ahora empieza a tomar forma, ¿eh? Nos la vamos a jugar En el último tercio de campo En el último tercio de World Tour Nos jugamos el especial o Carballo Que de todas maneras Le damos 4 golpes de ventaja al segundo O sea que vamos a ganar Si no pasa nada raro Vamos a ganar Los 4 campos Histórico también, ¿eh? Creo que lo máximo que habíamos ganado Eran 2 campos de 4 Este campo de mierda, ¿esto qué es? Buah, este es el mítico este Qué pereza me da este campo, genios ¿Aquí qué meteríamos? ¿190 también? ¿180? Es que no lo sé ¿Metemos 190? Milagroso Ya no me acuerdo dónde estaba la bandera No lo he dicho en voz alta Igual sí, pero ya ni me acuerdo, genios Da igual, ahí ya La sombra de Carballo Es alargada A ver si la metemos cerca de bandera Buen golpe, buen golpe Vamos Almeida Manteniendo vivo el sueño The Dream is alive Vamos Almeida Y además es un golpe fácil, ¿eh? Va a ser otro Verdi Menos 12 en 13 hoyos Histórico lo de Almeida Increíble lo del trilero, ¿eh? Es que ha terminado ya el segundo Le llevamos 5 golpes al segundo, ¿eh? Parte superior Montículo Buah, qué montón de viento a favor Qué hijos de puta Es que esto Esto no es casualidad, ¿eh? Esto está premeditado Le quito un poquito de fuerza La levanto El viento nos arrastra Buen golpe dentro de Green La rampa no es muy gorda Podría ser otro Verdi Podría ser otro Verdi Le pega Almeida Verdi de Almeida En el límite En la puntita Golpazo del maestro ¡Vamos! Menos 13 en 14 hoyos ¿Otro petardazo me pega eso? Genios Si hacemos Lo voy a decir bien Menos 2 en 4 hoyos Hacemos menos 40 Es que veníamos a Japón Bueno, bueno, bueno Este va a ser La que nos va a matar La metemos dentro del fairway No sé ni cómo lo he hecho No lo he pensado mucho tampoco, ¿eh? Ha sido instinto felino Le pego sobre todo con altura Es lo más importante ahí La metemos en Green ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué golpe de Almeida! ¡Qué golpe del maestro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, maestro! Menos 14 en 15 ¡El sueño está vivo! ¡Quedan 3 hoyos! ¡Sólo un verde y dos pares Nos da el sueño del menos 40 Ahora mismo estamos menos 39 No me lo puedo creer Es que no teníamos ninguna opción Y Almeida está haciendo Lo impensable, genios Lo impensable Par 5 Superior Montículo No, lo que está haciendo Almeida Es histórico aquí, ¿eh? Va, este hoy es una mierda también, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué hacemos aquí? ¿Le pego ahí a tope o qué? A tope no, pero Bastante fuerza sí que hay que pegarle, ¿eh? Se acabó el sueño, genios Vamos a intentar Es que esto es lo que hay Vamos a intentar al menos Hacer El especial Ahora sí la hemos metido ahí Vamos a intentar hacer el especial o Carballo Pero Por ganar los cuatro campos Ya no podemos, ya no podemos Ya no vamos a poder Bueno, ¿esto qué es? ¿Golpe 4? Bueno, todavía podríamos tener opciones Pero claro, habría que meterla en green desde aquí Porque esto es quinto golpe ya, ¿no? Claro, habría que meterla desde aquí en green Pues va a estar complicado, yo creo Lo voy a intentar, ¿eh? Sería green desde aquí No, nos hemos ido largos No pasa nada, genios Ponemos aquí al 100% A ver si podemos hacer doble bogey Que no perdamos mucho No, corbatita Triple bogey al final Bueno, genios No se va a poder La pelea de Almeida Ha sido indiscutible Yo creo que se merece un aplauso el genio Era muy difícil hacer aquí en Japón La puntuación que estábamos haciendo Lástima ese árbol traicionero, ¿eh? Qué lástima ese árbol traicionero Que nos ha roto el sueño Pero hemos estado aquí A tres rollos del final Pensando que se podía Igualmente Vamos a ganar el campo Que es lo importante Bueno, vamos a ganar el campo A ver este hoyo que tal Porque vamos ¿Qué es esta mierda ahora? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Aquí habrá que poner 220, ¿no? Ahora nos ponen aquí Un campo cerca del barranco Genios Aquí para que la liemos Hijos de puta Bueno Venga, a ver si podemos hacer aquí Un Verdi Sería menos 12 De todas maneras La puntuación en Japón Es muy, muy buena, ¿eh? Ahora ahí mostraríamos Menos 37 Eh, cuidado Lo que sí podríamos es Cuidado, cuidado, cuidado Con esto Podríamos hacer Nuestra mejor puntuación En la historia del World Tour Que fue el año pasado Menos 36 Ahora mismo creo que Estamos menos 37 Bueno, creo no Estamos menos 37 O sea que con un par En el último hoyo Batimos nuestro récord Y además ganaríamos Los cuatro campos Que me parece algo también Absolutamente histórico Cuidado con este campo De todas maneras, ¿eh? Cuidado con este hoyo La metemos ahí arriba De cualquier manera Aquí yo creo que habrá Que perder un golpe, ¿no? Porque si no Sí, yo creo que aquí Habría que perder un golpe Genios Para asegurar el par Porque si no Mal asunto Dejamos ahí cerquita Del green Bueno, una buena posición Y con este par Vamos a cerrar El torneo Con menos 37 Ahí está Grande Almeida Genios Qué buen torneo Qué buen voltur Bueno, se nos ha quedado Un poquito ahí A tres golpes El tema del menos 40 Que parecía igualmente Algo casi casi imposible Pero Hacemos Récord histórico De puntuación En el Fernando Almeida Voltur Menos 37 Es decir, hacemos Un golpe menos Que el año pasado Ganamos los cuatro campos Por tanto Por ganar este campo Chupito Y onza de crunch Es que nos hemos llevado Las cuatro copas Genios Y ahora viene El especialo Carballo Viene el especial O Carballo Por haber ganado Los cuatro campos No lo había dicho Al principio del vídeo Porque ni se me había Pasado por la cabeza Pero luego Sobre la marcha Digo, coño Estamos ganando Todos los campos Si hacemos Gran slam Si hacemos Un gran slam De world tour Y ganamos Todos los campos Especial o Carballo Así que vamos A por ello Genios Bueno Meteré primero El record Ha sido Menos 8 Y menos 8 Menos 16 Y menos 9 Menos 25 Y menos 13 Menos 38 Es que fíjate Que Alemania Y Australia En condiciones normales Es donde deberíamos Haber hecho Mejor puntuación Y hemos hecho Menos 16 Entre los dos Y en los dos campos Más complicados Que son estos dos últimos Hemos hecho Menos 22 Así que Menos 37 En total No, perdón Hemos hecho Menos 21 Eso es Menos 16 En los dos primeros Y menos 21 En los dos segundos Bueno, genios Especial o Carballo A partir de hoy Lore del canal Licol de hierbas Vamos allá Vamos a por el primero Esto tiene que ser todo seguido Genios Primero, eh Número 1 Número 2 Madre mía O Carballo Viene que un poco Me repite Y número 3 Dios Madre mía 4 campos 4 victorias Increíble Almeida Uff Hostia Espérate que me baja un poco esto Dios Uff Qué latigazo, genios Pero Qué latigazo más placentero Porque el especial o Carballo Era sinónimo en este vídeo Y por eso había dicho Especial o Carballo Era sinónimo De algo grande De algo histórico Y ha sido histórico Hemos ganado Los 4 campos Del World Tour Hemos batido Nuestra puntuación Del año pasado Que yo venía pensando Digo Firmo la puntuación Firmo la puntuación Del 2020 La hemos mejorado En un golpe Y tampoco nos ha salido Un World Tour perfecto Es decir Sigue habiendo Margen de mejora Para próximos años Lo que es increíble Es que llevemos Un año sin jugar a esto Eso de verdad Es increíble Es así Hemos alcanzado La magia de Almeida Sí, sí Ahí está Así que nada Pues genios Muchísimas gracias Por estar aquí Un año más En el World Tour Sé que es uno De los vídeos Más esperados del año Y la verdad Es que yo también Esta semana Por ejemplo Pues estaba un poco Ahí con la Con la emoción O sea Son cosas de estas Que estás un poco Con la emoción Porque No sabes Cómo te va a salir Vienes con muchas ganas De que salga bien Vienes con ganas De divertirte De que pasen cosas Para que la gente Luego se divierta Desde casa Nos ha salido Un vídeo increíble Creo yo Y nada Ya está El año que viene Nos vemos aquí En el World Tour 2022 Ha sido un placer Grandísimo Y nada Espero que lo hayáis disfrutado A lo largo de estas Casi cuánto Casi dos horas habrán sido Así que nada Ya está Nos vemos aquí Los próximos días Con más vídeos Un abrazo Cuidarse Gracias por estar ahí Hasta luego Genios Gracias por estar aquí